¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Fútbol es Radio cuando son las 3 y 8, las 2 y 8 en la Comunidad Canaria. Como todos saben ya, pues esta noche hay Champions en el Santiago Bernabéu, un Real Madrid-Chelsea. Ayer habló Carlo Ancelotti y alguno interpreta que dejó un recado. Hoy me acompaña Juanma Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, directora. Pepe Herrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, señora directora. Y Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Excelentísima señora directora. Sí, bueno, tampoco... Directora, señora directora, excelentísima señora directora. Vamos a lo importante. Habló Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa y antes de lanzarle la pregunta a los oyentes, quiero que escuchemos todos el corte, porque la pregunta va en relación a las declaraciones de Carlo Ancelotti. Para un entrenador, para mí, manejar esta plantilla es muy sencillo. La gestiono muy bien. Muchas gracias. Espera. Y todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. Pero después hay otras cosas. Que este equipo está bien trabajado. Porque este equipo, si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey, en dos temporadas, ha ganado todos los títulos posibles. Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo. Bueno, pues la pregunta que les lanza a ustedes que nos están escuchando es si creen que Carlo Ancelotti es un entrenador infravalorado. Ya saben que en el número de teléfono 693 70 14 81, 693 70 14 81, nos pueden responder a esa pregunta. Y por ponerse en contacto con nosotros, pues entran en el sorteo de un surtido de ibéricos, cortesía de Tu Jamón Directo. Así que esa pregunta os la hago también a vosotros. Vamos a ver, ¿empiezo yo? Sí, ya que has empezado, pues termina. Perfecto, no, es que soy tímido y prefiero que me den paso a vosotros. ¿Te llamas, perdona? Me llamo tímido Rodríguez. Vale. Vamos a ver, aquí hay varias cosas, ¿vale? Evidentemente él se está reivindicando. Entonces, ¿por qué tiene la necesidad de reivindicarse a Ancelotti? Bueno, esto ya es deducción, ¿eh? Yo creo que él, a lo largo de estos dos últimos meses, ha habido algún momento en el que ha sentido que el Real Madrid no iba a confiar en él la próxima temporada. Esa es la impresión que yo tengo. Y entonces él quería lanzar este mensaje ayer, lo quería lanzar. Porque, de hecho, nuestro amigo Lucas, ¿no? ¿Cómo se llama el de prensa del Madrid? Juan Camilo. Juan Camilo. No doy una. Juan Camilo. Le dice, bueno, pues hasta luego, dice, espera. O sea, él quiere encajar ese mensaje porque quiere reivindicarse, ¿vale? Eso, una cosa. Dos cosas. Quien reduzca el papel de un entrenador que, como Ancelotti, ha ganado las cinco grandes ligas y ha ganado Copas de Europa, quien quiera reducir el papel de un entrenador así a un gestor de vestuarios está faltándole al respeto. Yo creo que hay gente que lo dice con buena voluntad, pero luego hay mucha gente que dice que un entrenador es un buen gestor en contraposición a los buenos entrenadores que son, como todo el mundo sabe, Pec Guardiola, Pec Guardiola, que no ha ganado nunca la Champions, ¿vale? Entonces yo creo que hay gente que lo dice de buena voluntad, es que gestiona muy bien, porque es verdad que además gestiona muy bien el vestuario, no es una tarea fácil en un vestuario como el del Madrid, probablemente más fácil en este vestuario que en otros, porque incluso los cracks tienen un perfil medio, ¿vale? Y entonces hay gente que lo hace de un modo elogioso, pero hay gente evidentemente que lo hace para atacarle. No es que este señor no sabe de nada. Solo gestiona. Y luego quiero decir también que históricamente el Real Madrid solo ha tenido buenos gestores de vestuario, en realidad no ha tenido ningún entrenador a lo largo de su historia, porque Vicente del Bosque, ¿qué era Vicente del Bosque? Un tipo que gana dos Copas de Europa, un buen gestor de vestuarios. Zinedine Zidane, que gana tres seguidas, ¿qué es Zinedine Zidane? Pues era un buen gestor de vestuarios. Carlos Ancelotti, que ha ganado dos Copas de Europa, ¿qué es? Un buen gestor de vestuarios. De Luis Molovni dicen que a sus jugadores les decía, dicen, yo no lo escuché, yo no estaba allí, pero dicen, y yo creo que es un poco para desprestigiarlo, que cuando hablaba con los jugadores decía, a ver, ¿usted qué hace? Yo marco goles, pues márquelos. ¿Usted qué hace? Yo paro balones, pues párelos. No, hombre, no. Detrás de eso hay más cosas, además de una gestión. Y yo creo que es lo que está tratando de hacer Carlos Ancelotti, reivindicar su trabajo. Dice, este es un equipo que está bien trabajado. Buenas tardes. No, muy bien. A mí siempre me ha dado la sensación de que el entrenador del Madrid siempre ha sido un poco infravalorado con respecto a otros equipos. Yo creo que el Real Madrid ha tenido grandes entrenadores. De hecho, para entrar al Madrid, a mí me parece que tienes que ser un gran entrenador de fútbol. José Mourinho fue un, fíjate que yo no acumulo con muchas ideas de Mourinho, pero fue un extraordinario entrenador en la época que estuvo en el Madrid. Acercó, quiero decirte, los cuatro o cinco años anteriores de Mourinho en el Madrid, el Madrid estaba alejado de lo que era la élite europea y Mourinho volvió a acercarse a ese equipo a lo que era la élite. Yo creo que Ancelotti, por cierto, vamos a dejar dos cosas claras, Guardiola no ha ganado la Champions fuera del Barça, querrás decir, porque ha ganado dos ligas de campeones. Sí, sí. Ah, es que dijiste anoche también que no ha ganado nunca la Champions. Claro, es que yo también tengo, bueno, si abres ese melón, en fin. Guardiola... ¿Por qué vas a abrir ese melón? ¿Por qué? Ha ganado la Liga de Campeones, pero es verdad que yo creo que... Creo que la Champions la ganó Messi, no Guardiola. No, pero que ha ganado dos Champions en el Barcelona. Casualmente estaban los dos juntos, los la ganan, sí. A mí me parece que si Guardiola gana una Champions con el City, también se dirá que es producto de la plantilla que tiene. Bueno, digamos que sin Messi, Guardiola no ha ganado la Champions. Bueno, efectivamente, sin Messi la ha ganado. Claro que sin Guardiola, Messi tampoco lo ha ganado. Exactamente. Pero yo... Perdón, eso no es así. Messi ganó una sin... Ah, sí, sí, con Luis Enrique, es verdad. Digamos, por lo tanto, que quien... Bueno, y lo último que digo un minuto, porque veo que voy a ser... perdóname, perdóname. Estos dos que me has traído hoy aquí del programa... Pero que yo estoy contigo... Solo digo, solo digo que... Dejá terminar a Dani. Dejá terminar a Dani. Solo digo que... Es activada la profesora. Es que yo creo que me va a ser complicado terminar los argumentos hoy. De verdad. Pero bueno... Dani, tú sigue, no les hagas caso. No, es que no... Sigue Dani. Sigue, no sigue Dani, habla, termina. Y por último, que yo creo que Ancelotti, con razón o sin razón, empezó este año con lo de los dos quejas arbitrales puntuales, acordados que hoy hizo, con lo del penalti inventado. Hasta en eso, me parece que se está reivindicando este año Ancelotti, que no era un hombre que se metiera mucho. Es decir, yo creo que está más reivindicativo que nunca en ese sentido. Luego hay una cosa, ya termino, ¿eh? Ya me callo, ya me callo. El resto del programa me callo, de verdad, os lo prometo. Te escuchas decir eso absolutamente todos los días que te has sentado aquí. Te voy a cobrar igual. Entonces, hoy va a ser un día diferente y va a hablar antes Pepe Herrero. Pepe, ¿qué quieres decir? Yo también tengo mis defectos. Yo también no tengo mis defectos. Si no te importa, Juanma, yo es que aquí estoy un poco en desacuerdo. ¿Con quién? Con lo que has dicho tú. Ah. Es decir, es que hay entrenadores que han tenido la suerte de entrenar al Madrid. No, no meto el... Cuando has querido meter en el mismo saco a Vicente del Bosque y a Carlo Ancelotti, creo que no están en el mismo saco. Perdóname. Y el mercado creo que además así lo demostró. Yo cuando el campeón de dos Copas de Europa, llamado Vicente del Bosque, termina su contrato en el Real Madrid, pues en la cola de gente que vino a buscarle, recuerda, refrescame tú la memoria, estuvo el Besiktas, luego vino un equipo de Turquía, luego también estuvo uno de media tabla del equipo de un turco también, y luego vino el Besiktas. Entonces... Bueno, a lo mejor ha ido alguno más. No, 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 Tienes razón, yo tampoco sé lo que dijo Valverde, pero tengo mi opinión. Entonces, a veces los hechos tienen tanto peso lógico, que si te has ido a Besiktas, es porque no vino el Manchester United, te recuerdo una cosa, perdóname, es porque no vino el Bayern, yo no soy, como bien sabes, es porque no vino el PSG, yo no soy, como bien sabes, el principal, el Inter de Milán, tampoco vino, el defensor de Vicente del Bosque en este país, el Barcelona no vino tampoco, pero ese entrenador tan malo, que solo gana dos Copas de Europa y alguna liga, el Liverpool tampoco, gana un Mundial, sí, sí, un Campeonato del Mundo de Selecciones, y después de irse del Campeonato del Mundo de Selecciones, también vino, a lo que ya se retiró. pero si no ha venido, pero es que yo te digo una cosa, te digo una cosa, mira, John Ford, John Ford, podría haberse retirado habiendo dirigido solo la diligencia, habría podido decir, ¿sabéis lo que os digo, resto de directores del mundo? no vais a superar esto, ¿vale? Spielberg, lo mismo con tiburón, podría haber dicho, me voy, del Bosque, con un Mundial, pone su tarjeta de visita, fíjate, que te lo estoy diciendo yo, Vicente del Bosque, campeón del mundo, podría haber dicho, hasta luego Lucas, yo creo que no, hombre, no ofendamos a alguien que ha ganado dos Copas de Europa, yo creo que... John Ford, cuando terminó la diligencia, vino United Artis, y le propuso otra película, porque para que John Ford produzca, una película, tiene que venir un productor con pasta, pues resulta que a ese director tan bueno, que tú dices que es Vicente del Bosque, pues vino, vino el de, vino Izzaro Films, yo digo, yo digo que vino Izzaro Films, para que hiciéramos los vingueros. Para ser justo, y en relación a lo que dices tú, quizá también, los jugadores le hicieron ganar en el Mundial del Bosque, por supuesto, no, no, yo creo que siempre son los jugadores, pero yo, si probablemente, si probablemente en el papel, por ejemplo, de Del Bosque, como entrenador, haya una parcela muy importante, es un cóctel, pero tenemos un poco, yo tengo la sensación de que, de que cuando nos encontramos con un entrenador, que es de perfil bajo, tranquilo, que responde sosegadamente, que no sé qué, solemos, los medios de comunicación, los periodistas deportivos, solemos decir, este es un buen gestor de vestuarios, y sin embargo, cuando nos encontramos ante un entrenador de perfil alto, que... Es un dinamitador. No, es un entrenador. Este es un entrenador. No, no, bueno, yo ahí estoy en desacuerdo con una cosa, que es que, el mejor entrenador del Madrid para la prensa, es el que viene, es el que está por venir. Ah, no, bueno. El que está siempre es malo, o bien por gestor, o bien por dinamitador. Entonces, yo, hablo desde mi corta experiencia viendo fútbol, que por aproximadamente 40 años, yo lo más grande que le he visto hacer a un entrenador, se lo he visto hacer a Claudio Reanieri. Lo demás es tontería. Sí, sí, no, tienes razón. O sea, ganar, ganar la premia con la... Ahí es cuando, ese sí que pudo decir, y además lo dijo, dice, señores, tienes razón, me marcho. Quien venga aquí... Otto Rijagel, con Grecia, campeona de la Eurocopa. Quien venga aquí, es más difícil lo de Claudio Reanieri. Sí, porque son más partidos. Efectivamente. Quien venga aquí, quien venga aquí. Tienes menos capacidad de sorpresa. Tienes menos capacidad de sorpresa. Los rivales ya te esperan. Tienes razón. Pero yo creo que, hombre, por volver a lo que estaba planteando María, yo creo que reducir el papel, necesita un poco la reivindicación, fundamentalmente, porque yo creo que, efectivamente, en estos dos últimos meses, ha habido algún momento determinado, en el que él ha sentido, no sé si por información... Y yo creo que han tenido dudas. Ya no es porque él haya tenido ese sentimiento. Yo sí que creo que la dirección deportiva del Real Madrid se ha llegado a dudar y que se sigue dudando de Carlos Ancelotti. Pero vamos a ver, si el Madrid no gana la Copa del Rey, si el Madrid no gana la Champions y solo gana la Copa del Rey, a la calle, yo creo que Ancelotti se va a ir a la calle. Hombre, claro, pero es que yo creo que eso no lo duda nadie. Él está un poco... Pero hablamos... Yo dudo, estoy seguro que a la calle si no gana nada. Si gana solo la Copa, lo tengo que pensar y, por supuesto, si gana la Copa del Champions se quedará. Aquí que estamos hablando de sensaciones, de lo que parece que quiere transmitir o que no, yo tengo una cosa... Hay un punto muy a favor de Ancelotti, que Ancelotti el año pasado públicamente, y me parece, ganando la Champions y la Liga, que es en el momento en que tú a lo mejor puedes caer en decir aquí estoy yo, estos son mis valores, agradeció al Madrid. Dice, el Madrid me ha salvado la vida. O sea, con lo cual, quedémonos con eso. Que en el momento más alto, cuando tú, cuando tú estás en la... Demostro, voy a decir, no, no, es que el Madrid me salvó de la vida sacándome de Everton. Con lo cual, yo es que... Y luego yo creo... Carleto se irá sin ganar nada. Pues bueno, se puede ir sin ganar nada. Carleto se va a ir con un cariño. Bueno, tú también tienes razón cuando dices... Tú también tienes razón... A veces tienes razón y otras veces las menos te equivocas, en mi opinión. Pero tienes razón cuando dices que cuando te aparece el Real Madrid es el Madrid el que te está haciendo un favor a ti. Obviamente. Evidentemente. Y luego está el que tú sepas aprovechar o no sepas. Por ejemplo, Rafa Benítez. El Madrid le hizo un favor a Benítez apareciendo en su vida. Y fue deportivamente hablando cobarde. No hizo lo que él quería hacer. Le tembló el pulso. Sí, sí. Se encontró en la cima del K2 y dijo ¿Y qué leches hago yo aquí ahora? Julen Lopetegui. Tres cuartos de lo mismo. De repente se encontró con ese regalo y dijo ¿Y ahora me regalan esto? ¿Y qué hago yo con esto? Y luego hay entrenadores que sí saben manejarlo. Y hombre, indudablemente Ancelotti supo manejarlo. Zidane supo manejarlo y Del Bosque supo manejarlo. Ganó dos copas de Europa. Otra cosa es que luego pues yo tenga mucha diferencia. A la pregunta del que haces claramente sí porque estamos estamos hablando que claramente sí está infravalorado. Estamos hablando de un hombre que un palmarés que te pones a leer el palmarés de Ancelotti y ha ganado ligas en todos los países donde ha estado. Claro que no es fácil ganar ligas en todos los países donde ha estado. Es decir, está en el Chelsea y gana una liga. Paris Saint-Germain por supuesto la española. La italiana con el Milan y con la Juve. O sea, me parece que que el currículum de Ancelotti pero también es verdad que es que el Madrid si te elige te elige como uno de los nunca mejor dicho eres un elegido. Claro, eres un maduro en 120 años de historia habrá habido pues X entrenadores y tú eres uno de ellos. Y luego están los que vienen a hacer el trabajo feo el de la fontanería que a esa gente también hay que ponderarla. Yo quiero ponderar a Capello. Yo quiero ponderar a Mourinho. Capello, años en el Madrid en 10 años distintos. Viene dos veces y viene dos veces a tapar unas fugas de agua francamente grandes y la que vino a tapar Mourinho fue de proporciones astronómicas. Entonces decir, pues es que yo siempre he creído en la alternancia en aquello que decían que últimamente vamos de zanahoria en zanahoria y no está yendo mal pero yo creo que ahora en la era post-Ancelotti la que a mí me dices ¿qué quieres que pase? Pues yo a mí me encantaría ver a Ancelotti marchándose en un barco arrastrado por Valkyrias con la Champions hacia la selección brasileña. A mí me encantaría porque yo le deseo lo mejor porque estoy convencido de que si se queda este año el año que viene se va a equivocar. Yo le deseo lo mejor porque se lo ha ganado. Con Champions y con Copa imagínate. Sería maravilloso decir que ahora me voy a Brasil y yo ya tendría mi selección elegida ya para En la justificación que el Madrid tiene al hecho de que cuando un entrenador no gana nada ¿a qué le llama un madridista no ganar nada? Un madridista porque tiene razón Ancelotti en dos años podemos ganar todos los títulos que se pueden ganar y hay clubes que en toda una vida no los ganan es verdad pero ¿a qué le llama un madridista no ganar nada? Un madridista le llama a no ganar nada a no ganar Liga o Champions es eso lo demás pues está muy bien la Copa pues bueno ya ha llegado a la final vamos a ver si la ganamos Supercopa de Europa el Mundial la Supercopa de España todo esto está bien pero son para un madridista entre comillas torneos menores ¿por qué digo que el Madrid no se equivoca cuando no decide renovar o seguir con un entrenador que no gana o Champions o Liga? porque luego el año siguiente se hace larguísimo se hace larguísimo porque los madridistas quieren que gane la Liga y la Copa de Europa en septiembre y en cuanto hay la más mínima duda chico eso se hace de verdad tenemos experiencias en ese sentido se hace larguísimo hablando de Champions centrándonos en el partido de esta noche casi todo el mundo o yo por lo que leo prácticamente todo el mundo da por favorito al Real Madrid no sé cuáles son vuestras sensaciones si Carlo Ancelotti va a saber gestionar bien o no el partido ¿qué sensaciones tenéis? porque desde luego que después del pinchazo en Liga yo creo que es favorito al Madrid pero es cierto que el Chelsea que tiene unos problemas tremendos en la Premier que va a un décimo y que tiene más derrotas que victoria ha perdido 11 partidos y ha ganado 10 pues a 180 minutos los jugadores del Chelsea te pueden hacer un lío te pueden pintar la cara te pueden hacer un lío me parece que es favorito al Madrid pero es verdad yo no sé es que con Pepe he hablado muchas veces de esto precisamente el día en el que tú te ves más favorito no es bueno para el Madrid no lo sé si afrontará bien yo creo que afrontará bien el Madrid porque el Madrid siempre se afronta bien yo le he metido 5 euritos al 0-1 y el Madrid pasa tengo clarísimo también pero es que creo que me extrañaría mucho que el Ampar fuera muy membrillo es decir yo creo que le va a plantear el peor escenario que le puede plantear al Real Madrid que es un equipo cerrado con alguien que tenga muy rápido arriba y balones largos ayer Enzo Fernández en la rueda de prensa dijo que el Ampar les ha dicho mira en 2012 chicos yo gané una Copa de Europa en el peor año del Chelsea deportivamente de los últimos y llegamos a Múnich y ganamos en penalti en Múnich al Bayern con lo cual yo ya he ganado una Copa de Europa sin ser favorito ese es el escenario que va a plantear porque además lo está diciendo a través de sus declaraciones es normal que un entrenador tenga respeto al Real Madrid es que en Inglaterra tienen un enorme respeto al Real Madrid es normal independientemente de lo que pasó el año pasado que es un iba a decir emplear el término milagro bueno pues no es un milagro porque hay fútbol ahí pero es algo que yo creo que habría que darle el princesa de Asturias de los deportes de este año al Madrid y del siguiente dos seguidos al Madrid por lo que hizo el año pasado entonces es normal que cualquier entrenador del mundo tenga respeto por el Real Madrid porque los antecedentes son es decir pero yo he visto a un Lampard muy timorato muy giñaete muy giñaete pero es posible eso que dice Pepe yo creo que si el Chelsea se adelanta hoy en el marcador el Madrid está en semifinales es que parece una barbaridad pero yo yo con 0-1 yo con 0-1 me voy más tranquilo que con 1-0 si no lo meten ellos que Courtois haga sí para adentro y entonces ya hay reacción seguro el partido de vuelta seguro un resultado abultado y demás no lo contempláis hombre es que este Madrid es capaz pues es que se ha ganado el beneficio de la duda en todo o sea es que esta plantilla esta plantilla se ha ganado que estemos valorando la posibilidad de que vuelvan a ganar la Champions bueno pues seguimos valorando el partido después de la publicidad aquí seguimos en Fútbol de Radio con Dani Blanco Pepe Herrero y Juanma Rodríguez y por supuesto pues no nos puede faltar ningún mediodía B.O. y a todos los que estamos aquí lo conocemos es el nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas reduciendo el estrés oxidativo y ayudando a mejorar tu salud así que descubre el efecto B.O. en 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 B.O. si creéis que va a hacer cambios significativos yo creo que no no los ha hecho es el entero cada vez en la lateral izquierda yo creo yo creo que es el entero con la baja de Mendy ¿quién creéis? por ejemplo que va a poner en ese lateral izquierdo yo creo igual a Camavinga lo sube al centro del campo no lo sé es que ahí tiene es la única duda la única duda que va a tener si sacar a Nacho o no sacar a Nacho en ese puesto o a lo mejor directamente tira ya por por la guardia de Gala por la guardia de Corpx y sale con Álava con Rodier y con Rodier y Militao y ya pues con eso Álava va a jugar porque estuvo ayer en la rueda con Ancelotti es relativamente fácil que tire por ahí es que creo que es el gestor entrenador más indicado que hay para este final de temporada o sea Ancelotti se ha ganado morir con los suyos y los suyos se han ganado morir con Ancelotti y en algún momento llegará porque llegará si no sé este año será yo que viene llegará una cabalgata contra las ametralladoras o sea iremos cabalgando y nos arrasarán porque pasará pero tiene que ocurrir es que esa gestión de no han ganado la Copa Europa pero hay que cambiarlos a todo porque eso que me cuenten a mí en la historia quién lo ha hecho tú imagínate que de repente a estos sinvergüenzas carillosamente les da por ganar al Chelsea se plantan delante de Guardiola y otra vez el dios del fútbol dice que Guardiola lo haga todo absolutamente impecable el cambio en el momento que tiene que hacerlo la gestión en el momento y el dios del fútbol dice pues no Guardiola tú no va a ser Carleto y se plantan en la final y la ganan pues habrá que renovar a Modric y habrá que renovar a Kroos y habrá que renovar también al del ¿cómo se llama el del lateral derecho? a Carvajal o sea habrá que pues bueno pero entonces tú no entiendes las críticas que hacen determinadas personas sobre todo en redes sociales sobre el centro del campo que no se dé un respiro a Modric que no se dé un respiro a Kroos que no haga cambios que no haga rotaciones ¿lo puedes llegar a entender? el año pasado no las hizo es que es que ¿cómo le decimos a Carlos? pero si es que lo bueno que tiene la fórmula magistral del Madrid es que si ganas repites y si no ganas te vas ¿sabes lo que pasa Pepe? que yo creo que en un partido grande me estoy imaginando el de ida con el City de Guardiola en semifinales o el de vuelta o la posible final yo creo que no vuelven a jugar Kroos, Modric Valverde juntos por ejemplo ¿dónde? que yo creo que en un gran partido se está empezando a pensar que no ese es el centro del campo de lujo yo creo que es justamente todo lo contrario yo creo que muere con ellos yo creo que en los partidos gordos es imposible sacar de ahí ha habido a los gordos hoy es un partido gordo hoy van a jugar Kroos y Modric y te digo una cosa si estuviera Casemiro jugaba Casemiro jugaban los tres jugaban los tres Kroos y Modric Valverde también porque Valverde yo creo que va a hacer el once del 0-4 va a meter a Camavinga de lateral aunque coincido con Pepe en que la única duda que yo creo que tiene es la de si llevar a Nacho al lateral y meter por delante a Camavinga yo es que la solución de Camavinga como lateral en un nivel en un nivel tope europeo parece un riesgo inasumible totalmente aunque ha respondido pero no me parece un riesgo es que Camavinga prácticamente es un jugador que tiene mucho que aprender todavía y te digo una cosa en el partido del 0-4 con el Barcelona yo creo que Camavinga vuela muy por encima de la decisión táctica del entrenador y me explico Rafinha y Camavinga tuvieron por lo menos 6-1 contra 1 el que estuvo muy mal fue Rafinha sí, sí, sí estoy coincido pero la idea táctica coincido contigo a pesar de que luego se destacó la labor de Camavinga que a mí no no, no es que la labor es encomiable pero que tu entrenador te deje solo con el extremo a ti solo es porque no ha sido una buena solución yo creo que va a jugar arriba con los tres porque hubo un momento determinado en el que me parece que Ancelotti no encajó bien el hecho de que le dijeran que era un entrenador cagóncete y hubo un momento en una rueda de prensa no recuerdo ahora en el que en el que en el que él yo creo que quiso dar un paso hacia adelante y me parece que este partido es un partido jugando el primero en el Bernabéu para ir a por el Chelsea y cambiando Juanma está en la tradición del Madrid cambiando Juanma la regla del gol doble porque ahora el local se vuelve más loco efectivamente y se puede volver más loco y luego si me que a lo mejor no es un tema del debate de lo que es el partido de esta noche si no es un tema del debate bueno puede ser puede ser puede ser colateral puede ser colateral es que me llama mucho la atención el peso que ha perdido totalmente Chuamení en este equipo o sea me extraña es verdad llegó como si fuese una gran estrella llamado a ser una gran estrella y poco a poco se ha ido difuminando quizás le esté pasando esa primera temporada de adaptación al Real Madrid porque en la primera temporada también le pasó un poco a Camavinga era un jugador de entrar y salir muy discontinuo parecía que venía para comerse el mundo y no era titularísimo y a lo mejor está en ese periodo de adaptación de decir oye mira Aurelian Aurelian mira tú ves esto 14 copas de Europa tómatelo con tranquilidad que has llegado a un sitio en el que cuesta mucho yo en eso creo que Ancelotti no le vamos a descubrir ya sabíamos Ancelotti tuvo problemas con Casemiro no hace prisioneros no no Casemiro por eso te digo que es algo más que un gestor Casemiro le salva la vida en Dortmund y no es titular en la final en la décima prefiere a un que dira que viene lesionado totalmente a un tipo que le ha salvo la vida en Dortmund y de hecho al año siguiente se le cede a Casemiro pues es un perfil muy parecido a Chouameni Chouameni viene a ser el 5 referencial del fútbol europeo los próximos 10 años quien no vea eso no tiene ni puñetera idea de fútbol o sea solo hay que verle entrar al campo o sea es ese bueno de todos es conocido la terrible bronca que echó a que echó Klopp en el Liverpool porque se le escapa a Chouameni diciendo no hay que darlo todo por este jugador un tipo que con 22 años es 5 titular de Francia y no va a valer para jugar más minutos pues bueno son las cosas raras que tienen los grandes entrenadores Zidane tenía cosas muy raras Carleto también las tiene no tú cuando cuando yo planteo este tema de que me sorprende la ausencia de Chouameni tú la culpabilidad la pones del platillo solamente del entrenador exclusivamente en una liga perdida en una liga perdida que Chouameni no tenga minutos en liga muchos más parece que tiene que haber algo más pero si es verdad que Ancelotti por eso digo que no se le puede reducir a un buen gestor de vestuario es un entrenador que no rehuye la polémica por ejemplo bueno si fuera si fuera un entrenador acomodaticio que estuviera un poco mirando a ver qué dicen en la T4 o vigilando un poco a ver si asoma la cabeza Florentino por el despacho pues a Hazard quizás le daría más minutos porque si luego lo quieres vender yo creo que lo de Hazard es una situación excepcional y no tengo yo tan claro que Ancelotti sea un entrenador que no rehuye la polémica porque muchas veces le hemos achacado eso que no hacía cambios con tal de no enfadar a gente importante dentro del vestuario mira te contaré una anécdota a propósito de eso nada más llegar al Real Madrid en la primera etapa Ancelotti y esto me lo contó alguien que manda en el Madrid alguien que manda mucho en el Madrid si, si me lo sé Ancelotti sustituye a Mourinho ¿verdad? si con toda la polémica que se había generado en la decisión de Mourinho de poner a a a a Diego López a Diego López perdón que no me salía el nombre en detrimento de Casillas claro ahí vais a encontrar a Mourinho le preguntan ¿y por qué? porque para mí es mejor Diego López ¿algo más? sí ¿alguna cuestión más? va voy a me va a explotar la cabeza me va a salir algún vais a hacer algo contra mí porque me parece mejor ya está lo intentaron bueno vale lo intentaron entonces con toda esa polémica llega Ancelotti al Real Madrid y la una de sus primeras decisiones es alternar alternar le dio a Casillas Copa de Europa y Copa y Liga a Diego López y Liga a Diego López curiosamente aquel año se gana Copa de Europa y Copa y no se gana la Liga pero abre un un melón un debate que quizás un entrenador que dijera uh a ver ¿quién es el que tengo que poner? Casillas pues no lo habría abierto y alguien que tiene que manda mucho en el Madrid mucho le dice pero Carlos ¿para qué te metes en estos líos? dice tú sabes la de palos que te van a dar o sea desde el propio club decían oye no busques la polémica porque Mourinho es Mourinho pero tú no eres de ese perfil y sin embargo él tomó una decisión muy difícil que ese ejecutivo que decías tú le decía que pusiera Casillas también en la Liga que no se metiera en problemas es increíble es increíble que el Madrid haya llegado a ser el club más grande de la historia con la gente que tiene dentro es increíble de verdad a mí me parece que es increíble yo solo por terminar con el tema del partido y ya te doy cabida a otro tema o no espero en realidad no lo espero me gustaría confiar pero en realidad no confío y me sorprendería agradablemente que hoy en el Bernabéu cuando por megafonía sonara el nombre de Valverde espero que la gente con algo de dignidad que haya en ese equipo espero que la gente que se vista por los pies espero que la gente que sienta los colores del Madrid pero que además que haya trazado líneas en su vida que no se puedan traspasar espero que se rompan las manos a aplaudir espero mucho chino hoy en el Bernabéu y si no y si no pues se demostrará por lo que lo que se viene demostrando este año como muchos otros pues pero que vivimos que el deporte es el reflejo de la sociedad en la que vivimos y ya está pues a lo mejor que probablemente el equivocado soy yo pero hoy es Valverde Valverde y después 10 más o sea el club el estadio tiene que ser una olla presión animando a nuestros jugadores yo a los que no soporto vamos a aligerar por favor si, si aligero directora yo a los que no soporto es a los del es que es agredido le ha agredido que ya lo sabemos evoluciona muchacho cuéntame algo es que le ha agredido ya está ya está dime algo más dime algo que no sepa yo y ahora yo te digo pues yo no sé lo que haría yo no tengo hijos y ahora yo te digo que ese tema no toca todavía así que vamos a hablar de otro tema porque antes tenemos muy poco tiempo Dani 10 segundos por una cosa de partido a Dani si la dejas no una cosa de partido es una cosa de partido claro si decís que va a morir con Kroos Modric en los partidos importantes os estáis contestando vosotros mismos a que no dé más opciones a Chouameni en partidos gordos claro porque yo creo que si no confía el propio entrenador es que esa es una de las razones es que Kroos no pero me estoy diciendo que no puede jugar Chouameni con Kroos y con Modric pero tiene que jugar Valverde también tiene no tiene no yo lo que digo es que esas dos piezas no se van a mover igual que te digo que en un partido gordo Benzema va a jugarlo todo claro pero empezamos en el rompecabezas desde el principio ayer Ancelotti dijo que Valverde iba a jugar si Valverde juega y Rodrigo también juega como en teoría parece no dijo exactamente que iba a jugar Valverde bueno que era uno de los no 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 dijo está en condiciones para jugar vale no dijo exactamente que fuera bueno también le da un poco leí luego que había confirmado su titularidad y no es verdad que lo dijera Ancelotti le da un poco igual tiempo 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 el próximo día seguimos hablando de esto porque quiero hablar de otro tema no va a ser todo Real Madrid ah bueno hablemos de cosas que no importan que bien dirigido está este programa hay que hablar también de los árbitros hemos tenido muchas polémicas esta jornada y ayer habló el presidente de la liga Javier Tebas y hizo especial referencia a los árbitros y desde luego que no se mordió la lengua estoy hablando en el fin de semana del tema de canales o del famoso fuera de juego del Cádiz Elche pero eso está ocurriendo por desgracia en muchos estadios también están ocurriendo cosas que no nos parecen nos parecen raras que la Premier League lleve 25 tarjetas rojas a fecha de hoy nosotros lleguemos 120 que no nos digan que nuestro juego es más duro o como le digo hoy que ya parece que van lanzando un mensaje más marrullero no es verdad de hecho no es verdad que Casemiro por ejemplo en España nunca fue expulsado pues de esas 25 rojas en Inglaterra dos son de Casemiro no quiero decir que con esto aquí no hubiese pero me llama la atención qué risoño es Javier Tebas quién lo diría por las mañanas le das a le das a a Tebas unas catiuscas él se las calza y va como Jim Kelly como Jim Kelly él es disfruta así cantando bajo la lluvia hay sin in the rain a ver dónde está el charquete aquí me meto venga el charquete aquí viene lo de Casemiro a lo mejor puedo estar de acuerdo con él en el fondo de la cuestión que es que el tema arbitral en España hombre habría que alguien tendría que solucionarlo más que nada pues por estas pequeñas cosas estas pequeñas anécdotas de la vida sin importancia como por ejemplo que el FC Barcelona haya estado pagando durante 17 años al número 2 del colectivo arbitral y que la mayoría y que la mayoría de la gente que estaba ahí sigue todavía estando o sea yo creo que pero bueno es que tú también pides un final puede ser puede ser que yo me exceda puede ser que yo sea demasiado pulco con respecto y por el tema que ha introducido María la asamblea del miércoles que viene va a ser fundamental bueno dicen que el tema principal de la asamblea es ese el buscar que los árbitros pues no dependan ya de las federaciones hay gente hay gente sí porque la ley del deporte si no me equivoco obliga a que dependa a que sea así difícil esa 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 sartén la tiene bien así la federación sí hay mucha gente que ya está empezando a comentar que bueno que realmente el objetivo de Javier Tebas pues no es tan bueno como parece porque lo que quiere es controlar todo no sé si a vosotros os parecería una buena solución la que propone Tebas o no que controlar todo Tebas sí o que jugar un organismo independiente no 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 hay gente que dice que lo que quiere Tebas es hacerse con el poder de yo creo que sería una nefasta idea pero sí que me parecería buena idea o un organismo independiente de los pero yo no creo que solucione nada que los árbitros pasen de depender de la federación a depender de los clubes no creo que solucione nada si realmente fuera un organismo absolutamente independiente pero la fiscalía ¿a quién pertenece? yo pues yo yo cada día de todo esta tramoya ¿no? toda esta obra de teatro donde a veces aparecen unos papeles y luego aparece Tebas y después aparece Rubiales yo no les tengo tanta inconsciación a mí cada día me preocupa más Rouris a mí el que me preocupa es Rouris y el que se está moviendo es Rouris y el que puede acabar heredando es Rouris pero tú hablas del Barça ¿no? del colectivo ¿por qué te preocupa Pepe? no me preocupa porque yo a la gente mala pero inteligente me preocupa mucho y yo de Tebas y de Rubiales pues puedo pensar que son malos en algunas cosas pero son pues no sé que huelen a Barón Dandy son gente de que para en las gasolineras y se toma allí pues un whisky pero Rouris pero Rouris estamos hablando de un tipo muy válido extremadamente válido y y que yo le desde desde el punto de vista es el rival de Florentino Pérez yo le pongo a ese nivel hombre no yo sí yo sí le pongo a ese nivel o sea yo le pongo a ese nivel o sea y ya veremos ya veremos pero si al final el que hereda es Rouris primero te veo muy pijito porque tú que tienes contra Barón Dandy una colonia de toda la vida de Dios que utiliza mucha gente he usado Barón Dandy yo he utilizado Barón Dandy pero cuando tenías pelo no pero tú eso te dabas el alimento Solange también o sea que viejos somos y el bigote a mí me estáis diciendo unos nombres que me suenan a chilo bueno os voy a hacer felices tú vas de jovencita ¿no? no bueno yo tengo 26 años no es que vaya es que soy joven yo tengo 26 años o sea que de momento joven soy os voy a hacer felices porque hoy estoy generosa que sé que estáis ahí deseando hablar de ese incidente entre Baena y Valverde no quiero hablar de nada vaya por Dios bueno pues ya hablará Pepe Rerón no hay problema yo me quedo con el tiempo de Juanma si os parece escuchamos antes a Javier Tebas que también ha hablado sobre esto y luego opináis desde luego no es un es una acción reprobable ¿no? y la provocación que se dice que hay pero que no está demostrada pero si hubiese pues sería también reprobable pero en otros niveles ¿no? no podemos comparar una agresión ¿no? con lo que ha habido ¿no? es decir dice que no es comparable una agresión verbal a una física la cantidad de periodistas deportivos colegas nuestros de profesión que yo conozco que en su vida privada si les dicen no algo como lo que Valverde dice que le dijo este chaval sino algo mucho menos importante le arrancarían la cabeza de cuajo y sin embargo es que no sé qué qué fácil es pues chico pues yo no sé yo vuelvo a repetir yo no sé que habría igual no habría reaccionado igual me habría tranquilizado o igual no sé no lo sé porque uno puede perder la cabeza si es verdaderamente cierto eso que dice Fede Valverde y yo me niego a creer que alguien se pueda imaginar pero tú llamas perder la cabeza esto hombre si hombre pegarle un puñetazo a una persona es perder la cabeza hombre no perder la cabeza es otra cosa de verdad ¿en qué mundo vivís? es que de verdad yo a mí yo a mí me preocupa yo a mí me preocupa la gente en el mundo del fútbol tú has visto mucho en el mundo del fútbol en los en los en los túneles que llevaban al autobús claro pregúntale pregúntale a compañeros lo que han visto pero es que estamos hablando Pepe de que una hora y media después es verdad que se cuenta se cuenta que Valverde está con Odriozola hablando tranquilamente sale Baena le hace una sonrisita Baena a Valverde y ya es cuando Valverde le dice vamos a ver no aguanto más mira pero es que estamos en una sociedad en la que enseguida sacan a los niños no cuidado con el ejemplo que da ahora Valverde a los niños cuidado con los que están educando a los niños es que a los niños hay que explicar es que en la vida hay violencia porque esta educación que están dando sobre protección a los niños los niños por bullying están haciendo que compañeros suyos se suiciden oiga no lo están haciendo muy bien porque a mí el hermano Pablo había veces que me daba bofetadas con la mano abierta y yo jamás jamás obligué a que un compañero se suicidara claro que sí o sea de qué puñetas estamos hablando de que esto es perder la cabeza pero como que es perder la cabeza a mí el padre me cogía de aquí Rodríguez y que luego haya habido gente que luego haya habido gente los tiempos cambian a peor porque esto está cambiando a peor que haya gente en los medios de comunicación que no son periodistas que son personajes que han devorado a la persona que haya gente en los medios de comunicación que usen esto para hacer daño al Real Madrid que no se pongan de perfil sino que usen yo es que creo todos todos somos Baena un día te voy a decir lo que tú eres el que ha sacado el hashtag de todos somos Baena yo te voy a decir lo que tú eres pero hay gente en redes sociales que tiene mucho peso sí hombre no y mucha mala voz no se puede no se puede mantener en el comunicado que te llamen imbécil en el comunicado Baena nos está llamando tontos a todos en el comunicado de Baena Baena y lo comenzamos vamos a ver dice una cosa que es terrible que es que viene a decir que todo esto se lo inventa Valverde para justificar la agresión o sea tú me estás diciendo que Valverde se va a inventar que tú le has dicho llora ahora que tu hijo se va a morir porque te ha agredido hombre por favor es peor es peor lo que te está llamando es a ti imbécil porque si la explicación sí sí a ti a ti que has leído el comunicado porque si la explicación de Baena es que es que yo le dije a Valverde llora llora ahora que en las redes estáis llorando mucho básicamente por lo mismo o sea si a mí me está diciendo que es que Valverde por oír eso se espera un mes a trincarte luego hora y media después no tiene ningún sentido pero todo esto tiene al margen de muchas ramificaciones en la sociedad en la que no vamos a entrar ahora esto señala un problema que tiene el Real Madrid esto ahora yo me explico lo de Vinicius porque cada vez que cuando le pasaba lo que le pasaba a Vinicius Valverde miraba Valverde no se metía y cuando le ha pasado lo que le ha pasado a Valverde en el campo este chico Baena ha salido andando del campo porque en un equipo bueno Vinicius le pidió la camiseta a Baena en un equipo normal en un equipo normal es que a lo mejor Vinicius lo que estaba era mandando un mensaje o sea vete tú fíjate hasta dónde puedo llegar yo en esa historia o sea decir cómo nos molesta ¿verdad? porque yo he estado en el otro lado en un equipo normal este tío sale en camilla no hombre no este tío sale en camilla en un equipo con Sergio Ramos en el campo este tío no acaba el partido por favor y esto hay equipos y el Madrid ahora mismo evidentemente tiene gente magnífica tiene gente de un criterio táctico técnico extraordinario que ha dado pero no vamos a o sea que el Madrid sepa que Kroos y Madrid se van a ir bueno y sabes tú sabes lo que tienes que saber tú Pepe cuéntamelo que hay que escuchar hay que escuchar a los oyentes bien vale buenas tardes soy Carlos desde Rivas hacia Madrid desengañase cualquier entrenador que esté en el Real Madrid será infravalorado y será cuestionado siempre gracias un saludo creo que Ancelotti en el mundo del fútbol profesional está muy valorado es muy conocido internacionalmente y es sabido su gestión sobre su equipo su labor de preparación física y técnica y por tanto es un entrenador de alto nivel esto es indudable buenas tardes Francisco desde Madrid no sé si es un entrenador infravalorado la verdad que no tengo ni idea pero lo que sí sé es que es el mejor es el mejor entrenador que puede haber en estos momentos en el fútbol profesional de largo bueno pues para Real Madrid para Carla Ancelotti y para el Chelsea que juegan esta noche pues Artifin con cartílago de tiburón sulfato de glucosa minicondritina cúrcuma pimienta negra y vitamina C ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias para farmacias del corte inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es muy rápido ¿resultado de esta noche? 2-0 3-0 1-0 gol de Valverde y va a lanzar un uppercut para poder celebrarlo 2-0 2-0 brillante directora yo os iba a poner un 10 pero os tengo que suspender porque llevo una semana muy generosa aún así os di las gracias porque me hayáis acompañado ya saben que se quedan ahora con Luis Herrero en casa de Herrero el deporte vuelve esta noche a las 11 de la noche con Juanma Rodríguez en el primer palo muchas gracias por estar al otro lado que tengan buena tarde es muy dura con Juanma Rodríguez 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 Gracias.